El Ministerio de Desarrollo Social informa que a partir de este lunes 22 comienza la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondiente al mes en curso. En tanto, los beneficiarios que cobran por medio del plástico recargable, como aquellos que lo hacen a través de la aplicación billetera Santa Fe, tendrán acreditados los fondos a partir del día de mañana. Asimismo, estarán acreditados los fondos correspondientes al componente celíacos. Las personas celíacas que no cuentan con cobertura de obra social percibirán una acreditación de 8.000 pesos, en tanto los celíacos que sí cuentan con obra social recibirán 6.000 pesos. Por su parte, las personas trans beneficiarias del programa percibirán 6.000 pesos.